Bueno, es un taller que va dirigido para el personal policial de sensibilización de esta problemática de la violencia de género, violencia familiar, esto siguiendo los lineamientos de la jefatura de policía donde en cada unidad regional se están llevando adelante estos talleres que va dirigido al personal policial. Hoy podemos ver que esta charla, primero estamos haciendo un taller descontracturado donde se están tratando distintas problemáticas de manera tal que el personal policial, ya sea femenino o masculino que atiende a aquellas personas que se acercan a radicar la denuncia, tengan esa empatía que necesita la persona que luego de tantos años de vivir una situación de violencia, se acerca, realiza la denuncia y bueno, de poder llegar a tener ese contacto con el personal policial y que pueda comprender la situación. Y también, esto también va dirigido a aquellas personas que quizás estando en la función de policía estar atravesando ciertas problemáticas de manera tal de que se pueda lograr un trabajo efectivo desde la prevención misma en la institución policial a cada persona porque detrás de este uniforme existe un ser humano con emociones, con alegrías, con problemas que precisamente es lo que no quiere que se... o sea, tengan alguna intervención con aquella persona que está del otro lado de la mesa y que lamentablemente está contando un problema de tantos años a una persona que en ese momento no conoce pero que está para ayudarlo, que es el policía o la policía. Bueno, qué importante, ¿no? Que más allá de toda la preparación que tengan ustedes o que tienen ustedes, se agregue este complemento. ¿Esto va a durar todo el día de hoy? ¿Hasta qué hora? Sí, es toda la jornada, es un trabajo de distintos talleres. Estamos tratando en estos momentos el primer taller que es el taller de emociones poder reflejar y poder detectar también la ira, el enojo, la furia, la tristeza, el llanto, la alegría, las emociones. Precisamente es el primer taller, después tenemos un segundo taller que va específicamente apuntado a la prevención de la violencia y poder detectar aquellos casos. Así que estamos muy contentos porque es un tema que lamentablemente está a la orden del día en todo nuestro país, es lamentable los hechos de violencia que se están suscitando y que en muchos casos llega a la muerte, pero eso es lo que tratamos de prevenir y de que esto llegue también al personal policial.